Y ahora vamos a la marcha que un grupo de estudiantes expulsados de las universidades públicas han convocado para mañana jueves para celebrar el Día Nacional del Estudiante con el objetivo de reafirmar su demanda para que se reestablezca la autonomía universitaria. Los estudiantes notificaron a la policía su decisión de marchar de acuerdo a sus derechos constitucionales en una ruta que va desde la rotonda de la Jean Paul Jenny hasta la rotonda de la Centroamérica, con lo cual están poniendo a prueba el acuerdo que aceptó el gobierno con la Alianza Cívica el 29 de marzo para restablecer el derecho a la libre movilización que desde septiembre del año pasado ha sido conculcado con el Estado de sitio de facto. Nos comunicamos via Skype con el estudiante universitario Jerry Estrada, autoconvocado y expulsado de la UNAM León, quien junto con un grupo de sus compañeros ha convocado a esta marcha. Buenas noches, Jerry. Cada vez que se han hecho este tipo de convocatorias se produce un despliegue policial total. Supongo que ustedes están enfrentando distintas alternativas sobre qué puede ocurrir mañana y alternativas para la protesta cívica. Sí, claro. No solamente es un plan A, hay que pensar en un B, en un C. Ante que la policía diga que no da la autorización para marchar, hay distintas maneras de movilización por las cuales estaremos anuente para poder hacer uso de esta y no quedarnos en no salir a las calles. El pueblo de Nicaragua necesita salir. ¿Por qué convocan si estamos bajo este estado de sitio de facto y hasta hoy la policía no ha permitido que se pueda restablecer este derecho a la libre movilización? La masacre está siendo convocada en conmemoración al Día del Estudiante. Este mes es Día del Estudiante y por ende estamos haciendo este llamado. Aparte de eso, estamos haciendo uso de nuestros derechos en la constitución política y poniendo a prueba una vez más los acuerdos que han sido establecidos en la mesa de negociación donde se estaba acortando que tenemos la libertad de concentración, manifestación y protesta. ¿Cuál es la situación de los estudiantes en las universidades públicas? Vos fuiste expulsado de la UNAM León, igual que otros de tus compañeros en la UNAM León, en la UNAM Managua. ¿Los estudiantes que participaron en la protesta cívica pueden tener acceso, vinculación con los campos universitarios o están siendo perseguidos? Más que eso, la represión entre las universidades ha sido constante, no ha cedido, se ha incrementado. Su evidencia de esto ha sido que los estudiantes no pueden manifestarse dentro de las universidades. En inicios de año no pudieron algunos matricularse y los despidos arbitrarios por parte de los docentes continúan. Actualmente los muchachos no tienen alternativa alguna o las opciones son mínimas para poder expresar adentro de las universidades y sobre todo el objetivo del régimen es que los estudiantes no se puedan organizar adentro de las universidades. ¿Qué pasó con los estudiantes que fueron excarcelados, entre los cuales hay algunos de tus compañeros de León, de Managua, de diferentes partes del país? Ellos los hemos visto en diferentes tipos de actividades y se mantienen activos en esta lucha. ¿Tienen posibilidad de reorganizarse ese movimiento estudiantil con los estudiantes que fueron excarcelados? Claro, claro. Las puertas y los espacios están abiertos para todos aquellos que en un momento fueron privados de libertad, para los que todavía no podemos asistir a clases y el llamado es ese, un llamado a clases. Hoy por hoy creo que la desobediencia estudiantil fue un error debido a que debimos de permanecer adentro de las universidades para organizarnos, para estructurarnos y para poderle hacer frente a organizaciones como CUN y UNEM, que son brazos de derecho de este régimen Ortega Murillo y por el cual debemos de incidir directamente desde nuestras universidades. Es un llamado a clases para poder empoderarse y tener un nuevo posicionamiento estructural estudiantil adentro de todas las universidades públicas. Ustedes tienen un planteamiento sobre la autonomía universitaria. Pregunto esto porque dentro de esos acuerdos del régimen que hasta hoy no los ha cumplido, también se comprometió a restablecer la autonomía universitaria que está establecida en la Constitución de la República. Sí, claro que sí. La autonomía universitaria no solo implica el 6% ni una reforma a toda la estructura administrativa, sino va más allá de lo estudiantil y la calidad de educación. Exigimos que se nos pueda asegurar el reintegro a clases, que se pueda asegurar el reintegro a los docentes que han sido despedidos, una mejor administración y un asesoramiento en rendición, ¿verdad?, a cómo se está distribuyendo el 6%. Gracias a Jerry Estrada, uno de los estudiantes autoconvocados que está llamando a esta marcha mañana. Y nosotros emplazamos a la dictadura, que así como movilizó a su portátil hacia Masaya en su celebración del repliegue y a una portátil nacional para celebrar el acto partidario del 19 de julio, bueno, que ahora permita que los estudiantes autoconvocados que no tienen ninguna portátil puedan marchar en las calles de Managua, en León, en Matagalpa, en Masaya, en diferentes ciudades del país y que ejerzan su derecho constitucional. ¡Gracias!